El mes de agosto es uno de los preferidos en la mayoría de los pueblos por la actividad social que se genera con la llegada de visitantes y familiares que deciden pasar parte de sus vacaciones en un ambiente sano y tranquilo. Se desconecta bastante de la ciudad, de las prisas, las carreras, aquí se va tranquilo, no tienes prisa, puedes disfrutar de todos los momentos. Luego además puedes hacer rutas, puedes salir por aquí por la Sierra de San Vicente y demás, con lo cual venir de vacaciones al pueblo está muy bien. Es muy divertido, nos lo pasamos en grande, me encanta este pueblo la verdad. Me gusta mucho el pueblo, puedo ir yo sola donde quiera y puedo dar paseos hasta el pilón. Me gusta mucho, es un sitio muy divertido. Los niños campan por las calles con total libertad, unos prefieren la bicicleta, otros corretear, mientras los adultos aprovechan al fresco de sus distendidas conversaciones. La llegada de estos vecinos temporales hace que toda acción relacionada con la cultura, el ocio y el tiempo libre genere más actividad. En este caso, desde la Asociación Sociocultural La Nava, de la localidad de Navamorcuende, velan por ello. El objetivo es alcanzar a todos los públicos. Nosotros tenemos ahora mucha gente que viene a velaner aquí precisamente porque quiere participar de la Semana Cultural. Y el objetivo es tener varios centros de interés en donde todas las edades, desde los niños más pequeños hasta las personas más mayores, tengan cabida. Y con los pequeños hemos compartido una actividad dedicada a desarrollar su faceta más artística. Un concurso de plastilina donde la creatividad y el colorido protagonizaron sus trabajos. Para el pulpo he hecho carne y por la boca rojo y he hecho una lengua para que parezca más gracioso. He hecho unas manos, un rey mago, una nariz, una boca, una barba. Un dibujo que en vez de parecer un rey, parece un caballero. El objetivo de hoy, sin lugar a dudas, ha sido cumplido. Chicos entretenidos y padres orgullosos de la creatividad de sus pequeños.